Bueno, como sabemos, se acabó el paro de los recolectores de basura y un actor clave en las últimas horas de este proceso de la negociación final fue el alcalde de Ñuñoa, Pedro Zabat, que nos acompaña en este momento en el estudio. Alcalde, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Alcalde, en concreto, ¿qué ganaron los recolectores de basura con este paro? Bueno, primero es que se sienta el actor principal de este caso de los recursos que es el gobierno, y en ese sentido, para ellos y para nosotros también es una gran solución. Bueno, yo tengo un problema resuelto en mi comuna, y lo quiero decir porque la verdad es que apareció, la gente dice, si yo tenía problemas, no tenemos ni un problema, los trabajadores están contentísimos, tienen todo lo que han pedido lo tienen ya hace mucho tiempo, más de ocho años. Pero en el caso concreto hay municipalidades que no tienen los recursos para pagar eso, y seguían con este sistema de suma alzada, lo que significaba que obviamente que terminaba siendo perjudicador al trabajador, y cada cierto tiempo se renovaba un contrato y los trabajadores partían de cero, volviendo a sueldo mínimo. ¿El gobierno se comprometió a poner plata fresca? O sea, yo soy testigo de eso, soy garante, y como se lo he dicho a algunos médicos, yo voy a exigirlo. Yo estuve ahí, terminé metido a tiro de escopeta, porque no había un lugar donde estar, digamos, en su oficina, y efectivamente recursos a través de los precios exentos, que se había listado los precios exentos para inyectar los recursos por vía de la subdebre, ¿no es cierto?, de manera que la gente pueda, esas comunas puedan recibir recursos para el objetivo preciso. No para que gasten una plata, o para que gasten una construcción, una sede, o un viaje a Europa. Esto es específicamente para el pago de los trabajadores. ¿Cuánta plata? No, eso es lo que se va a ver, porque se va a determinar cuántos precios exentos existen, y a través de esos precios exentos, a mí no me los van a dar, pero a las comunas más pobres, que efectivamente tienen el 80% del precios exentos, le van a inyectar los recursos para que efectivamente puedan financiar como corresponde la extracción de basura. ¿Y cómo se pasa de eso a que los trabajadores, que son empleados de empresas privadas, ganen ese sueldo, los municipios van a hacer exigencia en la licitación, van a exigir un sueldo mínimo? ¿Cómo se traspasa esa plata? Esto dicen que no se puede, que hay que caer, mentira, se puede, nosotros lo hemos hecho siempre. De hecho, le enchecamos listado a la empresa diciendo, estos son los trabajadores y a partir de aquí ganan, porque viene de la empresa anterior, así que si usted lo quiere echar, tiene que pagar el mes de sueldo de inmisión, se puede, todo se puede, pero siempre perecen los burócratas que dicen que no, que esta cuestión políticamente no se puede. Entonces, ¿qué es lo que va a concretar ahora? Un marco regulatorio, un estatuto. Así como tenemos el estatuto docente, como tenemos el estatuto de la salud, que le da estabilidad a los trabajadores de esos sectores, también va a existir un estatuto, un marco regulatorio en el cual los alcaldes y las municipalidades van a tener que llamar en esas condiciones. No van a poder llamar a su pinta, mire, dígame cuánto sale el total y haga lo que haya trabajadores. Van a tener que regular esta ley. Ese es el compromiso y eso significa plata, sin duda. Usted tiene una cercanía porque usted vio bien el tema en su comuna, de hecho lo homenajearon, pero la pregunta es, ¿por qué usted es capaz de ayudar a mediar y no la Asociación Chilena de Municipalidades? Sinceramente, no sé. Yo, personalmente, lo único que sé es que recibí un llamado de don Armando, ¿no es cierto?, ayer, que me dice, alcalde, por favor, ayúdenos. Estamos desesperados, se cerró la mesa, no tenemos interlocutor, pareciera que no hay voluntad de conversar. Los alcaldes están peleados entre ellos, con el gobierno, en fin, que eso hay. Había una serie de discusiones, que aquí mismo yo lo vi en este noticiario ayer, y me dicen, trate a hacer algo. ¿Se equivocó la Asociación Chilena de Municipalidades en este conflicto? No, ¿sabes lo que pasa? No se debe equivocarse. Somos todos caciqui los alcaldes. Todos queremos resolver nuestro problema a la pinta nuestra. Y la Asociación Chilena de Municipalidades, con razón, tiene municipalidades que no tienen plata para esto. O sea, yo hasta parecer, como que resolví un problema, claro, porque tenemos los recursos, aparte de la decisión política, pero hay gente que no tiene los recursos. Entonces, la Asociación que representa tantas municipalidades, tantas realidades diferentes, no puede tener el tema ni asegurarle que le va a ingresar más plata a la, quiero decir, a la municipalidad chica, porque tiene que negociar con el gobierno. Y si el gobierno negocia con la Asociación, también pasa lo mismo. Entonces, hoy día el compromiso va a ser que va a entregarse plata a esa municipalidad, y eso es lo que resuelve el problema de esta gente tan noble, que ustedes lo vieron aquí en la entrevista que ustedes lo hicieron, gente de un nivel cero conflicto político, quieren trabajar y quieren mejorar su condición. Son realmente, en su humana, y perdona, aquí no solamente derechos laborales, están cerca del tema de los derechos humanos, sino que ustedes que ya no podemos estar en la OCDE, ¿no es cierto?, jajajeando con que miles de millones para acá, para acá, y tenemos gente que está en un nivel de trabajo realmente degradante. ¿Y, alcalde, qué pasó en el gobierno? ¿Por qué primero está el ministro del Trabajo, luego parece que le quitan el piso, y al final aparece el subsecretario de Desarrollo Regional, negociando... Bueno, eso, en la parte final tengo un poco la culpa, porque cuando me dicen que hable con alguien de la autoridad, yo ya al ministro, y tengo la suerte de que me contestara, sinceramente, y que me entendió perfectamente cuál es el punto de vista, y le dije, si el problema está, es que estamos resolviendo el problema desde otro punto de vista, el problema del ministro del Trabajo es cuando los trabajadores se enfrentan con la empresa, pero aquí no está la parte fundamental que es el Estado, tenemos que verlo nosotros, y con quién nos entendemos los alcaldes, nos entendemos con las UTERES, que es la que, entre comillas, tiene plata para poder traspasar a los municipios, porque entendíamos, la filosofía de las UTERES es distinta a su filosofía del conflicto laboral que tienen los ministerios del Trabajo. La vocera dijo que había alcaldes que estaban pasando de listo, ¿se equivocó la vocera? No sé en qué momento dijo eso, lo que pasa es que, mira, ayer, perdón. El lunes lo dijo. Sí, es que el conflicto parte, no es cierto, porque ahí... A raíz de que pedían que interviniera el gobierno, por eso le pregunto si se quedó con la vocera al decir que había alcaldes que, al pedir que interviniera el gobierno, se estaban pasando de listo. No, yo creo que tenía cierto grado de razón, porque fíjate que esta cosa es... El alcalde, el gobierno tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa... Bueno, la verdad es que uno se pregunta, hasta cierto punto, bueno, ¿y por qué pedimos tanta autonomía? ¿Por qué pedimos tanta descentralización? Si a la primera del problema, que se devuelva la educación, que se devuelva la salud, y ahora una cosa tradicional, como corresponde, porque es un problema esencialmente en un municipio, tenemos que lo resuelva la moneda, o sea, una cosa chota. Entonces, tenía alguna razón en el sentido de que tenemos que ser capaces de resolver los problemas. Ahora, para eso requiere el plata, bueno, salgamos a buscarlo. Si esa es la misión, nadie tiene plata para resolver los problemas. Hay que buscarlo, él forma parte de la gestión de un alcalde. Alcalde, le queríamos preguntar por otro tema. Usted es de los que se opuso a nominar a Eveli Matei en el Consejo Directivo de Renovación Nacional. En el Consejo General del 10 de agosto, ¿va a votar en contra también? No, 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 no he tenido tiempo para poder reflexionar un poco en el tema, pero yo la verdad es que creo que en esta área tuve alguna razón. No es que yo le tengo cierto aprecio, ¿no es cierto? Hemos conversado mucho, tenemos distintos puntos de vista respecto de lo que ha pasado, pero el punto mío era, no porque fuera ahí, sino que la forma que se está desarrollando que un partido, como dije, le pusiera la bota encima al otro. A mí eso me parecía prudente, si había que conversar, que lo conversáramos y no apresuráramos un camino. Pero bueno, las cosas han dado diferente y una política aprende que tiene que sumarse a un proyecto y no solamente seguir con su antojo, yo no voy a seguir liderando una posición por oposición. Aquí, efectivamente, hay una manera de resolver los problemas y el Consejo General va a tener que resolverlo y yo personalmente voy a resolver en ese minuto qué hacemos. ¿Es Evelyn Matei hoy la mejor carta que tiene la alianza para enfrentar a Michelle Bachelet? Yo creo que no solamente es la mejor y la única, no se me ocurriría en este momento pensar y en ese minuto, cuando estábamos en la Comisión Política resolviendo este tema, yo le dije a las personas que están ahí, bueno, ¿y ustedes qué hacen? ¿Son opciones o no son opciones? Ustedes son los que algo marcan, digamos, las encuestas. Espina, Lili Pérez, Chaguán, no sé, los otros por ahí. Bueno, ustedes pueden hacer algo o no quieren hacerlo. No queremos hacerlo, no estamos en esta posición, no tenemos, pues no hay otra. Pero la verdad es que se ha ido desplegando, como lo sabe hacer la candidata, y yo creo que, bueno, al otro lado la otra candidata no ha estado y eso ha permitido que un poco se vaya posicionando y se emparece el cuento, pero no hay otra opción, yo no veo. Usted conoce las bases de renovación nacional, ¿qué cree que va a pasar el 10 de agosto? ¿Puede darse un escenario tipo año 2005 en que finalmente salga un candidato sorpresa o no se proclama de nadie finalmente? ¿Qué cree que puede pasar? Bueno, si no se proclama no pasaría nada, porque el que tiene que proclamar la U es el candidato de la U. Claro, pero sería una señal. Sí, claro, son señales, pero en términos legales, digamos, por así decirlo. Pero yo creo que se va a proclamar. Sinceramente pienso que puede pasar cualquier cosa, pero yo estoy, si me pregunta el olfato como anda, 80-20, digamos. Va a haber un grupo de personas que van a estar seguramente muy incómodas, pero yo creo que va a haber mayoría de que... ¿Hay un 20% de posibilidades de que no se proclame? Claro, o sea, 20% de personas que yo estoy seguro que no van a estar en contra, pero el 80% que sí. O sea, ahí hay un tema de pragmatismo que hace que la evidencia sea incontrarrestable. Para cerrar, su olfato político, ¿cuáles pueden ser los riesgos de una candidatura o los flancos débiles de una candidatura como la de Beli Matei? ¿Qué cosas debiera poner ojo? Yo creo que debiéramos aclarar el tema de ciertas discusiones de carácter personal que hay y problemas al interior de los partidos, de la alianza, en cuanto a problemas personales que no se han resuelto, como ya mismo lo he dicho. ¿Y por qué? Con CARO, con Alamán, con otras personas más, que creo que es de toda lógica que se resuelvan. O sea, no podemos anteponer nuestros problemas personales, entre comillas, ¿no es cierto?, a situaciones que hay un país de por medio que no es presente. ¿Hay heridas abiertas todavía? A mí no me cae duda de eso, o sea, yo sé que heridas heridas y el que lo niegue, pero hay demostraciones de cierta generosidad, ella misma con el presidente Piñera, el presidente Piñera con ella, Alamán, en fin, todos hemos tenido algún momento, algún tipo de contradicción, yo mismo en este canal, ¿no es cierto?, marcó un punto de inflexión para la toma de los colegios, ¿no es cierto?, con mi gobierno, tuvimos un gran conflicto, bueno, pero gracias a Dios la gente en estas cuestiones tiene que ser menos reconocida y en ese sentido hay que sumarnos más, por eso estamos en un proyecto colectivo. Alcalde de los Ángeles, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias.